¿A quién estás esperando? ¿A quién estás esperando? ¡O es amor! ¡Llegó el momento! ¡He sentido amor! ¡Están aquí! ¡Los quiero! ¡Los quiero! ¡De Edgar Sacal! Orgullosamente representando la música poblana en México ¡De la Unión Americana! ¡Y gran parte de Latinoamérica! Poseedores de grandes éxitos como ¡Cuándo volverá! Sé lo que me pasa con mi mami Ella no me quiere ver Ya no me quiere hablar ¡Los quiero! ¡De Edgar Sacal! ¡Cuándo volverás! ¡Cuándo volverás! ¡Aléjate de mí! ¡Ya no eres feliz! ¡Aléjate de mí! ¡Ya no quiero ser feliz! ¡Los quiero! ¡Los quiero! ¡Y gran parte de Edgar Sacal! ¡Los quiero! ¡Muy! ¡Los quiero! ¡Los quiero! ¡Los quiero! ¡Los quiero! ¡Los quiero! Acredores de grandes premios que sin tu apoyo no serían posibles Conquistando corazones que laten a un solo ritmo Y vuelan como una paloma Hoy apareció en mi ventana, la hago aquí con mucho amor Los quiero de Edgar, Sakari, cantándole al amor con sentimiento y estilo propio Hoy vibrarás con nuestra música, lejos de ti Lejos de ti, voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Vienes y te vas Vienes, vienes y te vas Y muchos más Cholula, los llevan Cholula Puebla, te los presenta Demostrando el porqué, son el grupo más sobresaliente En Puebla El escenario vibra Y su espectáculo se prepara Los quiero de Edgar, Sakari Los quiero Los quiero de Edgar, Sakari Y ya Y ya Vienes Gracias.